de un tal Julio Cortázar, no sé si lo conocen. Dice, en suma, desde pequeño mi relación con las palabras, con la escritura, no se diferencia de mi relación con el mundo en general. Yo parezco haber nacido para no aceptar las cosas tal como me son dadas. Cortázar. Bueno, cuando Emiliano me propuso estar acá hoy con ustedes, acompañándolo, hablábamos bastante sobre su trabajo y un poco, algo que también nos une es un poco la admiración por Cortázar y hablábamos mucho sobre esta decisión de poner esta cita, ¿no? La cuestión de la cita siempre es algo que lo que busca es mantener como una especie de filiación más cercana con el trabajo que uno hace. Y sobre todo cuando se trata de que uno se inscribe en un discurso donde ya muchos otros se gastaron las pestañas, también es una posición de respeto desde la juventud, explicitar quiénes son aquellos que de alguna manera los inspiran a hacer ese tipo de laburo. Y también, bueno, no es la única cita que incluyó Emiliano y tiene mucho que ver con la otra, que es la de, que pertenece a un fragmento de la alegoría de la caverna de Platón y explicita bastante esta decisión de incluir esas dos citas, cuál es el punto de partida que tiene Emi para escribir. Que, qué sé yo, uno generalmente creo que está acostumbrado a escuchar que de repente el trabajo artístico tiene que ver con una cosa romántica de esperar a una inspiración, una musa, y no con el trabajo, con el sentarse en la silla y empezar a pensar desde algún lugar. Y el punto a partir del cual él trata de llenar la hoja en blanco tiene que ver con una actitud que se relaciona con su formación, es estudiante de filosofía, y esa cuestión tiene que ver con preguntarse lo que las cosas son, con pensar, con problematizar el mundo, digamos, con verlo con cierto asombro y lejos por ahí de generar algún tipo de trabajo descriptivo o alguna especie de tesis o ensayo, él lo que se propone a partir de esa actitud es generar poesía, generar este tipo de textos en prosa que él ha dado a llamar de oricracias. Creo que ese es un poco el valor de este laburo que él hace porque creo que no parte de la nada o de ponerse a divagar porque sí, sino de una actitud que me parece que tiene que ver con su formación, con la filosofía.